Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia. Este puede considerarse la segunda parte del que publicamos recientemente titulado El victimismo de los hombres. Así que, si no vieron ese vídeo, les recomendamos que lo hagan. En él respondíamos a esta petición de Juan Pablo. Aportamos datos que vienen a probar que la percepción, tanto por hombres como mujeres jóvenes españoles, de que los hombres están desprotegidos ante la violencia y las acusaciones presuntamente falsas de las mujeres, es una percepción errónea, no está respaldada por los datos existentes. Pero nos quedamos cortos explicando las causas de esa percepción errónea. Respondimos a Juan Pablo a medias. Ni siquiera llegamos a hablar de la manosfera que tanto está influenciando a los hombres ahora mismo en ese alejamiento de las mujeres. ¿Hay un resurgimiento de la misoginia? ¿O eso es lo que alguien nos está vendiendo? Completamos la respuesta a Juan Pablo. También podría ser este vídeo una copia de este otro sobre las conspiraciones. En aquel decíamos que las teorías de conspiración existen porque satisfacen una necesidad humana y se propagan porque alguien sabe crear un negocio de éxito satisfaciendo esa necesidad. O sea, lo mismo que las drogas, la pornografía, las armas y la lotería, sin ir más lejos. En aquel vídeo les argumentábamos primero de dónde surge nuestra necesidad por teorías conspiranoicas y luego les pusimos un ejemplo claro de alguien que crea un negocio para enriquecerse a base de fomentarlas y distribuirlas. Este vídeo va sobre lo mismo. Las necesidades que hacen que los hombres puedan estarse alejando de las mujeres y el negocio de éxito que existe basado en fomentar y comercializar ese alejamiento. Por variar y no copiar la estructura del otro vídeo, le damos la vuelta a la tortilla. Primero le hablamos del negocio y luego de por qué tiene éxito. ¿Cuáles son esas necesidades de los hombres de hoy que satisface? ¿Oyeron ustedes hablar de la manosfera? Es un neologismo compuesto de las palabras inglesas man, hombre y sphere, esfera. O sea, la esfera del hombre, el mundo del hombre. La manosfera hace referencia a una red de sitios web, blogs y foros en línea que promueven la masculinidad enfatizada, la hostilidad hacia las mujeres, una fuerte oposición al feminismo y la misoginia exagerada. Definición que saco de Wikipedia, cuya página, si ustedes visitan, les informará de unos cuantos de estos nichos en la web. Es una comunidad creciente en el mundo anglosajón, hasta el punto que por toda Gran Bretaña las escuelas británicas están ahora combatiendo sus efectos negativos en los jóvenes. Profesores de secundaria han de hacer una pausa en sus planes de estudio para ponerse a discutir sobre los vídeos y comentarios de este hombre. Se llama Andrew Tate. Es un kickboxer retirado y una personalidad en internet. Promueve el sexismo. Se le conoce por sus comentarios misóginos. Tiene casi 5 millones de seguidores en Twitter. Muchos jóvenes le admiran porque lleva un fastuoso estilo de vida. Tiene coches de lujo, un ingenio ágil, un cuerpo en forma y éxito. Para ellos representa la masculinidad. En el mundo en el que vivimos, el éxito material comunica, hasta cierto punto, que tu postura es acertada. Así que no importa que este hombre vaya diciendo que las mujeres pertenecen a los hombres, que deben quedarse en casa, que necesitan la dirección masculina y que cuando son víctimas de una violación comparten la responsabilidad de sus ataques, una vez que él se gana a los jóvenes como seguidores, estos aceptan sus puntos de vista misógenos. Lo que me recuerda que por ahí tenemos todavía un vídeo pendiente para ustedes sobre por qué los oligarcas engreídos parecen ser quienes en estos tiempos rigen el mundo. Bueno, pues Andrew Tate, en el momento de escribir estas líneas, todavía permanece encerrado en una cárcel rumana. Fue arrestado en diciembre en Rumanía junto con su hermano y socio Tristan Tate por cargos de violación y tráfico de personas. Ha sido acusado por funcionarios rumanos de formar una unidad de crimen organizado que secuestró a dos niñas, las violó y las usó en vídeos pornográficos. Ni los arrestos que lleva sufridos, ni la suspensión de las redes sociales. En agosto del año pasado fue bloqueado permanentemente de YouTube, TikTok, Meta, Facebook e Instagram y Twitter por violar las reglas de estas plataformas sobre incitación al odio. Aunque luego, tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk en noviembre, su cuenta en esa plataforma fue restaurada. Nada de estas restricciones, decíamos, ha impedido que los mensajes de Andrew Tate se sigan difundiendo entre los jóvenes y sus vídeos todavía estén disponibles por internet. Tate ha retratado a los varones como víctimas del feminismo. Ha tachado de falsas las acusaciones de violación. Ha denigrado a los hombres que no están de acuerdo con su postura y ha promocionado esquemas sospechosos para hacerse rico. En esa manosfera de la que Tate, junto con otros como el psicólogo canadiense Jordan Peterson y el hombre fuerte alfa Elliot Earls son figuras claves, tal como pasa en los nichos conspiranoicos, se crean bucles de retroalimentación que contribuyen a un clima de tensión e histeria. Se alienta activamente a los miembros a ridiculizar a aquellos que no están dispuestos a reconocer las conspiraciones feministas que supuestamente sustentan el mundo social y político. Los no creyentes son vistos como despreciables, débiles e ignorantes, descartados a través de un léxico neolenguaje cada vez mayor como simps, cocks y betas. Después de haber aislado y adoctrinado con éxito a los miembros de la comunidad, los influencers pueden confiar en ellos como una fuente persistente de apoyo e ingresos, lo que les permite reinvertir, más y continuar este ciclo de crecimiento. La comunidad de la manosfera solidifica los reclamos hechos por sus líderes. Se moviliza para difundir el mensaje y la marca del influencer al público en general. Y ahí es donde estos líderes crean su negocio. En el caso de Andrew Tate, parecido al caso de Alex Jones que exponíamos en el vídeo sobre su negocio con las teorías de conspiración, él tiene su propio sitio web hacia el que dirige el tráfico usando perfiles en línea. Allí ofrece cursos de capacitación sobre enriquecimiento e interacciones entre hombres y mujeres. Según el sitio web, opera un estudio de cámara web con novias como empleadas. En diciembre del año pasado, su fortuna se estimaba en 105 millones de dólares. Lo dicho, este es un negocio similar a los nichos de los conspiranoicos. Rentable y exitoso para quienes saben ya no solo satisfacer las necesidades emocionales de sus clientes, sino también exacerbarlas, crear dependencia, como si nuestra mente fuese tabaco o comida chatarra. ¿Qué necesidades satisfacen y alimentan este negocio? A ello vamos tras la pausa. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando. Este no es muy diferente de los otros cientos de cortodocumentales que ya tenemos hechos. Tómate unos segundos para suscribirte al canal si aún no lo estás y activar esa campanita que te va a avisar cuando subamos nuestro vídeo semanal para que no te lo pierdas. Hazlo ahora y no te arrepentirás. Gracias. El atractivo de la manosfera puede ser desconcertante, especialmente para los padres, maestros o amigos que intentan entender cómo los hombres en sus vidas adoptan repentinamente puntos de vista agresivamente misóginos. Pero lo cierto es que la manosfera ofrece explicaciones y soluciones a un conjunto muy real de problemas que enfrentan los hombres jóvenes. Hay multitud de datos que ilustran los crecientes desafíos de los hombres jóvenes. A saber, se están quedando atrás rápidamente en el compromiso y los resultados de la educación. Las tasas de inactividad económica masculina joven han aumentado considerablemente en las últimas dos décadas. Las relaciones íntimas de los jóvenes también parecen estar en declive. Un informe sugiere que las tasas de actividad sexual se han reducido en casi un 10% desde 2002. Las tasas de suicidio han aumentado significativamente en los hombres en particular durante la última década. También nos enfrentamos a una crisis de soledad, que se concentra especialmente en jóvenes y hombres. La manosfera atrae a su audiencia porque habla de la vida muy real de los hombres jóvenes bajo los factores anteriores, rechazo romántico, alienación, fracaso económico, soledad y una visión tenue del futuro. El principal problema radica en su diagnóstico de la causa de la privación de derechos de los hombres, que se fija en los impactos del feminismo. La manosfera contrasta los crecientes desafíos que enfrentan los hombres con el creciente éxito social, económico y político experimentado por las mujeres. Postula que el empoderamiento femenino necesariamente debe equivaler al desempoderamiento masculino y se evidencia a través de teorías biológicas y socioeconómicas simplificadas y pseudocientíficas. El caso es que para muchos hombres jóvenes su introducción a la manosfera no comienza con el odio a las mujeres, sino con el deseo de disipar la incertidumbre sobre cómo funciona el mundo que los rodea y, lo que es más importante, cómo funcionan las relaciones. Los cimientos de la manosfera pueden no centrarse estrictamente en la misoginia, como se imagina popularmente, sino en la búsqueda de los jóvenes de conexión, verdad, control y comunidad en un momento en que todo está cada vez peor definido. Vivimos tiempos de cambio. Muchos hombres, especialmente jóvenes, se sienten perdidos, ansiosos, intentan buscar respuestas en común. La manosfera está plagada de influencers, depredadores y parásitos que buscan sacar provecho de las ansiedades de estos hombres. Impulsados por el deseo de reafirmar un ideal estético masculino romántico en un mundo de irrealidades de las redes sociales, los miembros de la manosfera a menudo se convierten en consumidores dispuestos a una amplia variedad de productos y servicios para resolver sus problemas. Estos van desde suplementos vitamínicos y de gimnasia, entrenamiento personal, cursos de autoayuda y otros servicios basados en suscripción. Los influencers no solo capitalizan pasivamente una sensación de crisis, sino que la cultivan activamente, como muestra esta investigación que ven en pantalla. Y les dejamos en la descripción del vídeo. Andrew Tate y otros como los mencionados anteriormente, gastan enormes cantidades de energía y capital fomentando una sensación de crisis en torno a estos temas y posicionándose en el centro. Un claro ejemplo de ello es Hustlers University o la Universidad del Estafador de Tate, que creó una serie de salas de chat exclusivas que prometían a los hombres una solución a sus miedos y se centraban en el personaje y las enseñanzas de Tate. Bucles de retroalimentación tóxica como este deberían de desaparecer y deberíamos establecer medidas para prevenir que resurjan en el futuro. ¿Pero sería suficiente eso para proteger a nuestros hombres jóvenes? ¿Qué piensan ustedes? Tate y la manosfera no se manifestaron espontáneamente. Son síntomas de un conjunto más profundo de desafíos que enfrentan los hombres jóvenes. Estos problemas no se resolverán simplemente eliminando a personas como Tate. Si bien esto a menudo puede ser necesario a corto plazo, inevitablemente surgirán personas influyentes más inteligentes, respondiendo a los mismos problemas arraigados y empleando las tácticas con mayor efecto, mientras evitan los errores de sus predecesores. Al confrontar la manosfera, debemos comprender y tomar en serio su atractivo para los hombres perdidos y la centralidad de las personas influyentes en este proceso. Podemos ser tan críticos como queramos, pero también debemos comprender lo que proporciona para muchos, una comunidad y un lugar de pertenencia, un enemigo definido, dirección, certeza, soluciones a problemas profundos y sistémicos y, quizás lo más importante, esperanza. También debemos evitar la estigmatización y el rechazo instintivos de las personas que caen en la manosfera. El ostracismo simple tiende solo a afianzar actitudes y reforzar las narrativas de persecución inventadas por Tate y su calaña. En su lugar, debemos usar la empatía, la tolerancia y la paciencia para apoyar a los hombres de manera que los alejen de estos nichos desagradables de internet y los hagan sentir conectados con la sociedad en general. Que cada uno lo intente desde donde pueda y como pueda. Hasta la próxima. La paz.